Música Vamos a ver si ponemos el videíto de a lo que llega a eso, de, 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 de poder hablar, el videíto del presidente Medina en donde Ay sí, 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 sí Prepara y atizona su ejército para que, y donde dice que, que se preocupen a los peledeístas de ganar en su mesa Que él se encarga de los demás, que será lo que quiso dejar dicho con que él se encarga de los demás Y que Gonzalo con, con 45, con, con, con 30, hasta con 10 va a ganar, yo, yo no entiendo Yo no entiendo, producción, a ver si se puede colocar el video ahí donde Danilo Medina le expresa y, y atizona su ejército Repito que, según el presidente Medina dice, que a los peledeístas que se encarguen de su mesa Que se encarga de los demás Warning, que será lo que quiso decir el presidente Medina con que él se encarga de los demás Sí, sí Que será lo demás Y que vi ciertas declaraciones en el sentido de que ya Gonzalo ha hecho mucho, que le toca a ellos entonces buscar los votos hasta por debajo de la... Que ya él le metió hasta los, le metió hasta los últimos centavos Gonzalo Bueno, se dice que a raíz de esa reunión con miembros del comité central Seguimos juderos Este fin de semana Seguimos, corre, corre Danilo se va a montar este fin de semana en la patana Su integración, sí Mañana finaliza, que creo que ustedes lo tocaron El toque de queda El toque de queda Es decir que ya va Ya Danilo el domingo se va a tirar en la patana Sí Danilo Medina este domingo se tira a la calle en apoyo masivo Se monte en la patana De Gonzalo Castillo Sí, tenemos el corte, Joel Tenemos el corte Se va a montar en la patana Vamos a ver el corte Ahí está el cortecito del presidente Medina 44-43 ¿Cómo me dicen que puede tener 27 puntos más los PDD? Cuando todo lo que ha pasado aquí desde las elecciones Favorece al partido de la liberación dominicana ¿Cómo me dicen que puede tener 27 puntos más los PDD? Cuando todo lo que ha pasado aquí desde las elecciones Favorece al partido de la liberación dominicana Todo lo que ha pasado después de esas elecciones Favorece al partido de la liberación dominicana Díganme que ha hecho el compañero Gonzalo Castillo Para que le quite votos al PDD Nada, nada, nada ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho son cosas que nos van a remover Los partidos de la liberación dominicana Entonces ustedes tienen que estar claros Aquí de lo que se trata es crear un escenario falso Un escenario de victoria en primera vuelta Que no lo tienen Para cuando vengan los resultados de las elecciones Es decir, que el partido de la liberación dominicana Díganme aplaude Y que ellos no aceptarán los resultados Ese es su plan Ese es su plan Eso está muy lejos de la verdad electoral La verdad es que nosotros vamos a ganar esas elecciones Yo no sé si la ganaremos en primera o en segunda vuelta Pero nosotros vamos a ganar esas elecciones Porque si ustedes suman 44, 43, eso es la 87 Porque hay una tercera apuesta Que se acomode a 0.5 Y que se mantiene alrededor de esos resultados Entonces es que en los escenarios Donde hay más de dos fuerzas políticas Es difícil ganar en primera vuelta en las elecciones Es difícil Pero no es posible Y con los datos que los tiene Gonzalo tiene la posibilidad de irse en primera vuelta Lo siento Por eso hay que crear un clima De convivencia De aceptación entre nosotros Está bueno ahí Señores Parábolas claves Parábolas claves Tiene las condiciones para irse en primera vuelta Parábolas claves Y eso nunca se ha visto Parábolas Perdón Palabras claves 27.9 Danilo Medina reconoce a Leonel Fernández Como una fuerza Como una fuerza Oigan bien Ayer era minoría Hoy lo reconoce como una fuerza Otra palabra importante Punto decisivo Otra palabra importante Hoy es viernes Otra palabra clave Todo lo que tú Danilo hiciste Todo lo que ustedes provocaron Era para favorecer a Gonzalo Y por eso es que usted dice Con tanta propiedad Que todo lo que ha pasado De las elecciones Municipales para acá Ha beneficiado A el PLD Yo me pregunto Otra Palabra clave Yo no sé Si ganamos En primera o en segunda Pero antes De las elecciones Municipales Usted hablaba Que Viene una pela ahora Y es Otra pela Ahora está indeciso El hombre Que no se sabe Si la primera o la segunda Hoy es viernes ¿Verdad? Pero que Él lo dijo Claro A mí no me importa Los perumeistas Atacaban En las municipales Que Abinad Que Abinad Le ganó por pocos puntos A Ulises Rodríguez A uno No le interesa A uno Uno lo que quiere Es ganar Y seguir trabajando En la ciudad de Santiago Ahora bien Al PLD No le importa Ganar en la primera O en la segunda Lo importante al final Es ganar Ahora que conviene Ganar en la primera Después que De Santiago Cogió el mando De De la campaña De Penco Atención Pedernales Atención Pedernales Barahona Bauruco Debe estar Aterrizando Un helicóptero Que lleva Al miembro Del comité político Y director operativo Nacional De la campaña De Benzalo Castillo Pedernales Barahona Bauruco Todo eso En el mando Angie